Un persona está recién, aunque la reunión había finalizado. Ya sabemos cuáles fueron los pormenores, cuáles fueron el planteo, cuál es la respuesta de estas casi 20 personas que trabajan aquí. Y algo para rescatar, ¿no? Esta es una situación que se podría haber resuelto con el jefe de personal, simplemente. Pero la decisión, Alejandro, de haber venido hoy a charlar vos personalmente con los chicos. Totalmente, porque son familias que uno conoce de toda la vida y que, bueno, hay una situación social. Cuando a mí me preguntan varias veces, ¿cuál es lo que no te quita el sueño en este año? Y es la situación social porque la inflación sigue y los trabajadores no le alcanzan, no solo a ellos, sino al resto de los trabajadores. Y nosotros intentamos, bueno, ahora nos quedamos conversando de la vida, de que jugamos una comida por Boca River, ahora el 14. Son chicos jóvenes, muchos, y que la verdad que sienten que, bueno, que no les alcanza, que tienen hijos, y el reclamo es justo, nadie lo niega. Y les explico qué medida hemos tomado nosotros para todo el plan municipal. Bueno, nosotros estamos en un plan que, si Dios quiere, en 5, 6, 4, no sé cuántos años, este régimen de semanal debería terminarse. Este año hicimos 38, 40, vamos a seguir el año pasado para este año. Este año vamos a hacer lo mismo. Y les expliqué, esto en 5, 6 años, ninguno de estos debería ser semanales, o por lo menos, si queda alguno, que sean los mínimos de trabajadores. Así que espero bien, la verdad, yo me voy contento, porque ahora estuvimos hablando de la necesidad de viviendas, de terrenos, de otras cosas que hacen que, después que se termina una negociación de esta, nos queda, te diría, la parte tan o más importante que lo económico, que es tener la relación con los empleados y su futuro, una mirada de su futuro. Hasta le pregunté a alguno, muchos tienen menos de 30 años, digo, vos hay que aspirar a un salario en blanco, porque recién cuando salí de la municipalidad, uno de los empleados que tiene 65 años, hace 3 o 4 nada más que estaba en blanco, o 5, no sé cuánto me dijo, y hacía 17 que trabaja en la municipalidad. Te imaginás, llegás a los 65 sin aportes, sin posibilidad a veces de jubilarte si no existe una moratoria previsional que no tiene nada que ver con la municipalidad, sino nacional, y la verdad que es triste llegar a esa edad sin aporte. Pero bueno, ahora me voy contento. Se viste que en algún momento se puso un poco duro. No, al principio, porque el tema es que era un reclamo en conjunto y tienen distinto régimen. Unos tienen 7 horas, otros tienen 5, otros tienen tanta productividad por el tema del fondo de infraestructura. Yo quiero terminar, como les decía, el asfalto hay que terminarlo este año, digamos, las viviendas al hospital hay que terminarlo este año, bueno, no es el caso de ellos, pero hay algunos que están por productividad porque tienen que ver con nosotros, tenemos que acelerar algunos tiempos para cumplir. Pero bueno, después todos nos entendimos. En realidad somos todos vecinos. Mirá, me llevo en este papelito, mirá la cantidad de direcciones que me llevo de inquietudes de donde viven, que no es de ellos, que necesitan una habitación más, que necesitan un baño. Me llevo inquietudes de otro tipo que no tienen nada que ver con el salario de que estuvimos hablando en la negociación. Hablaron de salario, de algunas mejoras. Sí, en realidad hablamos de, qué sé yo, los últimos chicos que había del reciclado, de mejorar, nosotros ahora, yo no la he presentado, pero debería presentarla ya, nosotros hicimos una coordinadora para todo lo que tiene que ver con... Medio ambiente. No diría medio ambiente, yo soy, mirá, a veces cuando tiene esos títulos tan rebombantes después terminan no haciéndose nada y entendí en este año y algo que nosotros para el reciclado tenemos que poner una docente. Porque lo que hay que hacer es docencia a la gente. Sin la gente, sin los vecinos no hay reciclado posible. Digamos, si vos no enseñás a reciclar... ¿Ella va a tener una comunicación directa con la gente? Va a venir, está Miguel Consi, que lo hace muy bien, y noté que tiene muy buena relación con los chicos. Digamos, vos notás cuando estás acá... Ellos fuera de la reunión, antes de entrar, nos habían comentado que esto era algo que le venían comentando a Miguel, que le venían comentando a otros capalaces. Yo te digo, si a vos... Porque ellos chicos aumentaron el sueldo, la semanal, nosotros cuando hacemos un aumento para el resto del empleado, es lo mismo para los chicos de la semana. Me parece que nosotros tenemos un problema que no alcanza los aumentos, esta es la verdad. Digamos, no te alcanza para llegar a los primeros. Yo le contaba, ustedes que están un poquito más abajo, el que está en el medio, el que está en arriba, yo decía, solo salí a dar una vuelta por dedo a la noche y mirá los 4 o 5 restaurantes que hay y te va a dar cuenta, si lo comparás con hace un año y medio atrás o dos años, con los que van ahora a comer, no precisás ser... A nadie, digamos, a todos han tenido que restringirse. Yo tenía una... Digamos, un análisis de una consultora que solamente el 5% de la población había mantenido su nivel o mejorado su nivel de vida. El resto, el 95%, digamos, no es que a gente le pasa hambre, no, yo no digo eso, yo digo que... Pero en línea general... En línea general todo el mundo... 95% de la población empobreció. Sí, no sé si llamarlo así la palabra empobreció, pero es decir, si se iba de vacaciones dos veces al año, capaz que se va a una. Si iba a cambiar el auto cada dos años, capaz que ahora espera cuatro. El que estaba por llegar al usado, capaz que ahora no llega. A todos, no, a ver, el que me diga que no... Forma parte del 5%. Forma parte del 5%, exactamente. Y bueno, yo les decía que a ellos se nota mucho más porque están en un escalón, digamos, de sueldos bajos. Pero bueno, nosotros... ¿Te vas conforme con lo que les pudiste ofrecer? Sí, yo me voy conforme porque es lo máximo que podemos hacer. Digamos, yo les digo, miren, ¿quién no quiere venir y decir me van a ganar no sé cuánto? Pero después, en diciembre, si no les puedo pagar la guinaldo, a los 1.157... Claro, porque acá había 20. Nosotros debemos pensar por 1.157, no solamente por estos 20. Vamos a tratarlos de ayudar en la mejor manera. ¿Crees que esta decisión hoy, el planteo de estos 200 pesos, aproximados, porque hay distintas cifras, por esto que decías, que tiene distintos regímenes de trabajo, ¿va a tener réplicas en otras áreas? No, no, porque son... Esto es un tema muy... ¿No crees que la gente semanal no va a pedir esos 200 pesos? No. ¿El resto? No, 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 porque son otros régimen, otra a otra. Este es un trabajo que nosotros estamos exigiendo, digamos, por esto de cumplir con algunos términos. No, no, porque no hay que mirarlo de esa manera, porque si lo mirás de esa manera, digamos, estamos equivocando el planteo concreto. Porque ellos, además, son por productividad. Ellos estaban pensando como tenían un básico por semana. Es decir, si no trabajaban, ellos pensaban, si una semana... Porque, fíjate cómo viene el planteo. Como yo dije que las cuadras faltan, las quiero terminar antes, digamos, en términos... Yo pedía una 15 por día y uno me dijo, estamos haciendo una por semana, me dijo. Ah, digo, la verdad, fenomenal, si van a hacer una por semana. Que yo dije 20, pero van a ser más, pero 20 era mi plan para el 2017. Entonces me dice, no, pero nosotros estamos trabajando... Bueno, perfecto, se le puso productividad para qué incentivar a que trabajen más. De hecho, estos chicos, los que tienen productividad, ganan más, digamos, porque tienen... Sí, pues se les paga por camión. Se les paga, sí, no quiero cometer errores de cálculo. No, bueno, pero nosotros estuvimos consultando e interiorizándonos acerca de cómo ir a la manera de trabajo. Sí, no, no, porque es muy puntual el reclamo. Digamos, es un tema que les tocó alguna semana que había llovido y esa semana venían cobrando y cobraron menos. Pero bueno, también algunos que no alcanzamos... Nosotros estamos preocupados por la limpieza ahora, digamos, de la ciudad. Y por ahí van a ver a la gente a la tarde trabajando chicos en la limpieza, se les puede pagar alguna vez. ¿Existe la posibilidad de que alguno de ellos se quede sin trabajo en el futuro? No, no, no. Debido a la medida de fuerza que tomaron... A ver, no lo hice el 10 de diciembre del 2015 cuando llegué, cuando tuve la oportunidad de... Había 418 personas por semana. Tuve la oportunidad de... Inclusive de rever nombramientos de un año anterior. Cuando vos llegás a la función podés anular todos los decretos de nombramiento, de mensualizaciones y de incorporación al municipio del último año. Es más, lo estuve analizando hasta abril del año, porque es el último año, siempre fue el último año. Ahora ya no, porque ya pasó el año de mi gestión. Pero siempre estuve durante todo el año, los que se habían nombrado en febrero, en marzo, en abril. Y siempre, la verdad, pensando bien, aunque algunos le digan las redes sociales y no te quieren nada, y sin embargo, no lo hice. No lo voy a hacer ahora. Voy a trabajar o gestionar en la Nación, en la provincia, en la localidad, con los privados. Si Dios quiere, tenemos... Este año hemos entregado 3 terrenos. Uno va a empezar a ver el armazón de un ala de una pequeña industria. Mi trabajo es que, por lo menos... Pero no te entendí, ¿es por la represaria? No, no me conocen a mí, entonces. Bueno, pero era el comentario fuera, en el momento que me estaban llamando, siempre existe esta posibilidad, de que en algún momento... Entonces, no conocen al Intendente. Bueno, hace 15 meses que estás como Intendente. Bueno, pero no lo conocen. Yo soy... pregono la inclusión, la justicia social, el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno. Y voy a dejar a una persona sin trabajo porque un día reclamó lo justo. Nada, olvídense. Conmigo no cuenten para eso. Más, repito muchas veces lo mismo. Fíjense quiénes están alrededor mío y qué hacían antes cuando estaban. Eran la misma gente. Digamos, yo llevé los que son realmente... Que siento que tienen por ahí... Hacemos cambios en las áreas, pero porque siento que tenemos que mejorar alguna cuestión particular de atención al vecino. Bueno, porque hay estas cosas. Hay gente que, bueno, que no simpatiza con vos. Entonces, total, si te va bien o mal, no le importa mucho. A mí me importa. Entonces, por ahí hacemos... Corremos cambios. Y dicen, mirá, capaz que vos no tenés muchas ganas acá. Te ponemos en aquel lado, capaz que... ¿Entendés? Porque todos no te pueden querer, ¿no? Es imposible que te quieran todos. Pero sí tenés que tratar que entiendan que la gestión no es mía. Es mía porque la identifico, porque me toca a mí, porque voy a estar cuatro años, porque, bueno, porque quiero hacer lo mejor posible. Pero en realidad es para los vecinos nuestros. Quien trabaja en la municipalidad tiene que trabajar para los vecinos, no para mí. Bueno, la identificación... La gente cree... Hay algunos que creen que si a nosotros nos va mal, a ellos les va a ir bien. No. Es como si yo digo, mirá, ojalá a la gobernadora le vaya mal, y al presidente... ¿Qué? Es que escupir para arriba. Le va mal a la gente, y se le va mal a ellos. Pero esto hay que entenderlo. En política a veces es difícil entender esto. De verdad. Porque a vos te parece que... Yo estoy en una etapa de mi vida que yo quiero que la vaya bien a todos. Gracias.